Se derivan de la fijación de los gusanos a la pared del intestino. Pero vean este por ejemplo. Gracias. 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 Para mi ya se les pegó. si ustedes ven el tamaño del puerto en todos estos es como de unos 5 centímetros aquí lo que hicimos fue calado con una pista y se requirió más o menos alargarlo unas 3 veces su tamaño para que se pudiera despegar ¿qué es lo que estaba pasando? las ventosas estaban pegadas a la mucosa eso es más o menos el efecto de un chupetón ¿qué pasa? si te prendes firmemente de la piel de un individuo y le haces la succión regularmente deja una evidencia física ¿cuál es esa evidencia física? te deberían de llevar al ministerio público ¿por qué? porque le produjiste un hemorragio queda morado queda una auténtica lesión ¿qué va a pasar aquí con los gusanos pegados a la mucosa? esta ericción realmente causa una enteritis y esto es un problema que ocurre en el indicado en esta fotografía de esta fotografía recuperamos 140 monies esto ocurrió en toda esta zona ustedes pueden ver el color de este lado y el color de este lado es más incluso aquí se ven algunas estructuras que corresponden a lesiones dejadas por los gusanos entonces ¿qué importancia tiene esto? pues esto es un problema que genera un ente que genera un problema de deterioro de la pared de lentes con este video bueno ¿qué más puede producirse aquí? pues he encontrado que los parásitos pueden ejercer un efecto tóxico y este es muy interesante ¿por qué? porque este es un efecto que engaña a los dueños de los borreros particularmente lo vemos en los borreros se ha encontrado que este producto liberado por los gusanos afecta la producción de albúmina ¿qué papel tiene la albúmina, cariño? ayer hablábamos de albúmina ¿sí? ¿por qué puede producirse hipoproteinemia en la concidiosis? ¿qué efecto tiene la albúmina o qué papel desempeñar la albúmina? ¿cuál? ¿regulador de qué? ¿fecha? o sea, aquí se afecta la producción de albúmina y acuérdense que la albúmina tiene varios papeles uno de ellos es arrastrar substancias desplazarlas por el cuerpo esa no es importante no es importante en esta perspectiva la que es importante es regulación de las presiones hidrostática y coloidosmótica ¿sí? ¿a qué iba referido esto de las presiones hidrostática y coloidosmótica compañera? ¿no va referido? ¿qué es uno? ¿qué son compañero? la presión hidrostática y acuérdense ¿cuál es la función? ¿cuál es el papel que tienen estos sistemas de presión regulados por la albúmina? ¿alguien sabe? la presión hidrostática es la de es la que tenemos dentro de los sanguíneos ¿no? la que nos permite como que haya ayer les explicaba yo justamente eso o sea la sangre viene por los por los vasos sanguíneos de los capilares y capilares es una presión muy elevada que hace que salga el líquido a intersticio el líquido tiene que estar dentro de las células entre las células y en los vasos sanguíneos entonces siempre sale sangre al intersticio y parte de ese exceso de presión se convierte en la formación de lima y parte regresa al lado venoso la albúmina permite una regulación de esta condición si desaparece la albúmina desaparece este sistema y lo que va a ocurrir es que los líquidos se quedan atrapados en el intersticio de hecho ayer les comentaba el líquido sigue las leyes de la gravedad ¿y a dónde se va? a la porción ventral del cuerpo de los animales entonces aquí no se produce albúmina y se produce una asitis muy severa ¿qué es asitis compañera? ¿qué es asitis compañera? líquido en cavidad abdominal exceso de líquido en cavidad abdominal de tal manera que los animales se ven como globitos entonces fíjense borrego globito cubierto de lana dueño feliz ¿me animan a estar en morro? ¿sí? y ocurre el fenómeno este de de los perros panzones y peludos lo desparasitan le cortan el pelo y se convierte en un hueso ¿qué fue lo que pasó? tenía una asitis de los 70.000 demonios que en cuanto sacaron los parásitos se regresó a su posición original y la pérdida de monturientes era tal que el animal era un costal de huesos eso es lo que ocurre con monísima por ejemplo los animales están muy fregados pero dan la apariencia de estar llenos pero llenos de agua ¿sí? ahora con monísima particularmente se ha visto un fenómeno muy interesante aparentemente monísima modifica en las condiciones del intestino y también la proliferación de closteo en parpringens ¿qué hace closteo en parpringens canilla? ¿ya lo vimos? ayer se los dije ¿qué hace? ¿qué produce el closteo en parpringens? la enterotoxemia ¿qué quedamos con la enterotoxemia en mi hijo? mire 24 horas que se los dije ¿qué hace? closteo en parpringens de las toxinas en sangre de las toxinas en sangre o sea que al parecer monísima causa algún tipo de perturbación en la mucosa parecida a lo que vimos hace un año en el pseudo video y los dios penetran a la mina propia y se activa su multiplicación y empiezan a producir sus toxinas ¿qué efecto dijimos que tenían las toxinas de toxina por fringens? es más tú porque tú estuviste preguntando ¿qué efecto tienen las toxinas de closteo en parpringens? enterotoxemia pero causan el síndrome de coagulación intravascular diseminada que es la responsable de producir la enterotoxemia pues aquí es súper interesante ¿por qué? porque este tipo de fenómenos decimos pues está el animal que se ve panzón se ve se ve bonito aparentemente y cuando se activa esto en cuestión de minutos se muere convulsión y se muere punto y así el animal que era el orgullo del pastor ese fue que se murió y se muere así como se lo estoy planteando a mí me tocó ver casos en los que pues íbamos a ver los rebaños terminaba todo el asunto íbamos en camino ya para treparlos a los vehículos y se murieron los animales pero así estaba ahorita bien y en unos minutos se murieron así que fue fue un problema de clostrinosis entonces esto se ha encontrado relacionado con molestia y especialmente en el caso de los hombros ¿sí? bueno entonces los animales pueden presentar un aspecto digamos natural un aspecto normal pero en realidad esa cuestión puede ser engañosa y más engañoso se puede ver el asunto cuando tienen bien desarrollado la capa de sacar del aire entonces sí los animales pueden adelgazar pero repito regularmente lo que nosotros vemos no es una infección producida por monies o por anoclosefala solamente lo que vamos a ver es el resultado de la mezcla de varios tipos de parásitos así que sí pueden adelgazar sí pueden perder peso sí pueden desarrollar asitis pero incluso parásitos como fasiola parásitos como los nematodosteicos tranquilos también pueden producir asitis ¿sí? entonces aquí expliqué cómo está la cuestión asociada con la enterodoxemia y eso se repite en el caso de los sequinos o sea ¿qué vamos a ver en el caso de los sequinos? pues así como estos pueden ser costales de gusanos estos animales son costales de gusanos de hecho especialmente en los sequinos el problema más grave se relaciona con los estróngilos o sea pueden tener anoplocéfala para anoplocéfala pero generalmente los que ganan son ascáridos estróngilidos ¿sí? ¿por qué pueden ser tan importantes los ascáridos y los estróngilidos? los ascéridos son superquimófagos y los estróngilidos son histófagos y hematófagos entonces vamos a encontrar una gran cantidad de parásitos en los animales y esto causar los problemas de condición funcional de hecho vean esta esta fotografía de qué color es este contenido intestinal esto es colorado ¿en qué es eso? pues esto es sangre ¿sí? es probable que bueno no es probable aquí hay estróngilidos de hecho ¿sí? entonces vamos a encontrar una gran cantidad de estróngilidos paráscales y los los gusanos buenos ¿sí? entonces puede haber una gran cantidad de estos parásitos estas serían anoplocéfalas porfoliatas y estas serían anoplocéfalas magnas ¿sí? ¿cómo hacer el diagnóstico? pues es relativamente fácil regularmente lo que vamos a encontrar son o es la exclusión de probióticos en los anímetros es más o menos perceptible en los rumiantes no es tan perceptible en los equinos pero esto puede solventarse con otro hecho los probióticos grávidos de los éstodos de estos éstodos anoplocéfalos regularmente se desintegran en las heces ¿sí? entonces vamos a encontrar los huevos que son tan característicos de los anoplocéfalos que presentan formas más o menos geométricas ¿sí? entonces hay que mandar a hacer una prueba que se diagnostique la presencia de los huevos en las heces y de esta manera tomar los médicos ¿sí? aquí estoy poniendo esta parte de inspección de la etaria que en realidad ya perdió totalmente su valor ¿sí? ¿en qué casos esto podría resultar lo adecuado? pues es el caso de tizano sombra ¿sí? que se hace en el caso de tizano sombra siempre se hace inspección de hígado y lo que hacen en el hígado es un corte en conducto biliar más que nada para determinar si hay fasiolepática ¿sí? pero ¿te podrías comer un hígado con fasiolepática? me refiero a no que te dé asco sino que sería miami que tú te comieras un hígado y que no te pasara nada ¿sí? te puedes comer así más hasta las fasioleas vivas como si fueran de estas hojuelas de cornflakes que las hechas se mueven como estas cosas no me pasa nada absolutamente la cuestión aquí más que nada enfocada a la parte estética ¿sí? la bícega se le vea y pues o sea en razón de esto pues la gente no se lo va a comer con tizano sombra antes se acostumbraba a decomisar la bícega pero ahora se los garantizo es probable que hayan comido tizano sombra ni cuenta ¿cómo se comen el hígado de los borreos? a ver ¿quién ha visto en una barbacoa que hay un hígado disponible? no ¿por qué? porque se lo pican y lo echan en la panza entonces se comen los pulmones se comen prácticamente todas las píceras y en la panza pulmón hígado lo que lo que está comible ahí se lo echan con neumonía sin neumonía ahí se lo echan no pasa nada ya con con el sazón desaparece toda evidencia de estas cuestiones entonces ya en la actualidad no se le hace mucho caso a esta a esta cosa y pues no tiene ninguna retribución esto para la gente ¿sí? entonces vamos a encontrar parácticas en el crón y así ¿cuándo vamos a encontrar esta cuestión? cuando se da la activación de los tríneos ¿sí? entonces ¿qué sugiere esto? bueno les sirve la terotoxemia más la presencia de los gusanos en el índice entonces esto es digamos la asociación que podría generar estas muertes y que la podríamos liberar con monismo ¿qué hay que hacer en la parte de control y prevención? pues realmente es muy poco lo que se puede hacer porque por ejemplo la situación considerando la parte de manentro pastoreo es difícil ¿sí? ya que vamos a encontrar dos tipos de propietarios si hablamos de rumiantes los que son dueños de la tierra en cuyo caso algo se puede hacer ¿sí? ¿qué hacer en este caso? pues se puede tratar los suelos con cada película y alcalinizar los suelos pero ¿en qué circunstancias necesitaremos alcalinizar los suelos? pues si son suelos demasiado ácidos ¿sí? que normalmente en un suelo la acidez es buena ¿sí? ¿qué implicaciones tiene que un suelo sea ácido? entonces un suelo ácido es un suelo rico en nutrientes ¿sí? hay un flujo bueno de nutrientes es un suelo fértil es un suelo en el que puede crecer bien el pasto o los alimentos para los animales no solo que fuera sumamente ácido se recomendaría tratar de mejorar la alcalinidad ¿qué efecto tiene esto? mata los ácaros oliváticos pero si aplican tal matan a todos los organismos que estén en el suelo y esto no es muy deseable ¿sí? entonces pues por ese lado no se puede atacar la cuestión en el caso de los intermediarios y aquí es a lo que se recurre a establecer desparasitaciones cíclicas de los animales en cuyo caso los dos productos de batalla que se manejan son el albertazol y el paracinatel queremos desparasitar exclusivamente contra estos paracinatel ¿sí? queremos hacer un tratamiento muy barato contra estos sulfatos de corte ¿sí? si ya llevan patologías y ya vieron la parte del lado todos los que son los tóxicos el sulfato de cobre es sumamente tóxico pero si lo vemos en la perspectiva de un fármaco ¿sí? aquí hay que recordar hay algunos por ejemplo algunos productos estimulantes del crecimiento que se hacen a base de arsénico ¿sí? ¿qué es el arsénico? es un veneno pero suministrado en dosis muy bajas se puede convertir en un estimulante del desarrollo ¿sí? entonces aquí el sulfato de cobre un par de mililitros en animales adultos o un mililitro en animales jóvenes permite eliminar los gusanos y esto especialmente se produce también por reyes ¿sí? para los bovinos y en general para las poblaciones se produce el albanzor de hecho la nitrosamida ya la sacaron del mercado que originalmente es muy curioso el laboratorio que vende para Cicuantel en línea veterinaria es el que desarrolló originalmente la nitrosamida el día que Bayer saca el para Cicuantel para la línea veterinaria vuela del planeta a la nitrosamida entonces ya ningún laboratorio hay tal vez el único es Birbach produce produce una 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 formulación a base del inglosamida entonces nos quedamos con albanzor y Prasicuantel y en el caso de los caballos nos quedamos con el tenbendazor y el Prasicuantel ¿y qué ventajas ofrece utilizar albendazor en rumiantes? ¿cuál es el espectro del albendazor en los rumiantes compañera? ¿quién se acuerda de cuál es el espectro del albendazor en los rumiantes? el albendazor puede matar a los nematodos gastroentéricos puede matar a los nematodos pulmonares puede matar a fasciola hepática si elevamos la dosis pero además mata a los éstotos ¿sí? en el caso del feinbetazor se produce la misma situación feinbetazor funciona sobre los nematodos gastricos y los entéricos del caballo ¿sí? entonces además elimina anoplocefala y paranoplocefala ¿sí? pero si queremos solamente eliminar los éstotos la recomendación en este caso sería con el para ciccuantil profesor entonces almendazol es para acéstodos y nematodos para acéstodos y nematodos ¿sí? y fenbendazol es para nematodos gastroentéricos sí fenbendazol para los nematodos gastroentéricos y entéricos del caballo no se recomienda utilizar almendazol en equinos ¿sí? debe quedar bien claro no se usa almendazol es más en rumiantes no puede utilizarse el almendazol en animales gestantes ¿cuál es la razón? tiene efectos teratogénicos causa malformaciones congénitas entonces si queremos desparasitar animales contra acéstodos nos tendríamos que ir con prasicuantil ¿se estamos? profesor ¿y cada cuántos por ejemplo en un lugar de tronco? a ver aquí la cuestión con respecto a acéstodos y qué bueno que lo preguntas tu cariño por una razón en el caso del almendazol es un producto cestodicida en el caso del producto del prasicuantil mata a los gusanos pero no utiliza los huevos pues qué importancia tiene esto si nosotros damos el tratamiento a los animales y se van a pastoreo lo que vamos a hacer es que van a arrojar todas las lombrices en la pradera y esto simplemente va a dejar proglótidos grávidos disponibles para acorosol y bátidos que simplemente van a reciclar la infección lo recomendable aquí en el manejo es desparacito pero retengo los animales ¿qué es lo que va a pasar? si los retengo al menos 12 horas todos los gusanos van a caer en el corral después los junto y los destruyo de otra manera lo que voy a hacer es adelantarles sus vacaciones ¿a qué me refiero con adelantarles las vacaciones? los animales van a ir a arrojar a los gusanos se los van a tragar los ácaros oribátidos y en la siguiente estación ya vamos a tener otra vez ácaros infectados con cistern cercoles de hecho eso es lo que está pasando no sé si lo sepan aquí en la escuela no teníamos moniesia pero alguien se compró unos becerros con moniesia nunca los desparasitó antes de traerlos aquí y los animales trajeron la moniesia y ahora borregos cabras y vacas tienen moniesia así que somos muy didácticos en esta en esta escuela entonces la cuestión aquí es tener ese tener ese control y respecto a lo que tú decías o sea sí puede haber una estacionalización de la presencia de los gusanos y en base a las características climáticas es que se establece un programa de desparasitación entonces digamos en un sistema con un clima bien diferenciado que eso ya no existe esa es la realidad o sea podemos tener dos o tres climas el mismo día entonces amanecemos con lluvia y mucho frío y a mediodía ya nos estamos asando para la noche cae la helada tenemos todos los conceptos o sea en circunstancias en las que está bien diferenciado diferenciado el clima si se puede desparasitar por ejemplo al inicio de primavera un mes antes de primavera y destruir los gusanos y de esta manera lo controlas pero si nos vamos al caso de los equinos esta es una historia totalmente distinta de contar ¿por qué? porque en el caso de los equinos a diferencia de lo que pasa con los bovinos aquí hay una superestratificación social ¿a qué me refiero con esto de la estratificación social? pues que vamos a encontrar equinos con un valor que puede ir entre los mil y mil quinientos pesos ¿sí? ¿qué equino vale mil y mil quinientos pesos? un burro ¿sí? al que le podemos decir bueno vamos a desparasitar el burro y soy bien baratero solo le voy a cobrar trescientos pesos que es un tercio del valor del animal ¿sí? pero nos vamos a ir al extremo tenemos un animal que es cuarto de milla que corre en el hipódromo de las Américas y que gana premios ¿sí? ¿cuánto vale el animal? pues barato cuatrocientos mil pesos ¿cuánto inviertes en un animal que vale cuatrocientos mil pesos? y le invierte en todo el dinero que sea necesario ¿sí? entonces ese tipo de animales se desparasitan muy frecuentemente mientras que habrá animales que por su valor desde el punto de vista económico pues ni siquiera se justifica desparasitarlos ¿por qué? porque es una gran inversión ¿sí? aunque lo vean desde el punto de vista del ser humanitario más que el del ser humano el ser humanitario ¿sí? porque dicen bueno si vale la mitad la desparasitada de lo que cueste el animal ¿te lo gastas? pues no tal vez tengan otras necesidades muy por encima de esto ¿sí? esto ustedes lo pueden ver desde animales de la escala social más baja no sé los caballos que jalan carretones de basura en el Zahualcoy ¿sí? ¿cómo viven? pues son son super caballos ¿sí? estos caballos que tienen no sé para que la gente se dé sus vueltas en los centros turísticos ¿cuánto vale un animal de esos? son animales muy baratos no lo la gente no invierte en la desparasitación de esos animales ¿sí? ¿preguntas? ¿no? bueno vamos a dejar iniciado al menos el otro tema que está considerado para hoy que es el de sextodosis pero el de sextodosis de los carnívoros nos ponemos y por aquí sonora 1 2 2 ¿dónde está? ah ¿dónde está? ¿dónde está? 6 6 6 6 7 7 8 7 8 9 9 10 Bueno, vamos a hablar de las escodosis de los carnívoros. He dicho ya, hace dos o tres clases, hablamos de las metacestodosis. Aquí vamos a obviar eso de las metacestodosis y vamos a hablar específicamente de los problemas de escodosis de los carnívoros. Si ustedes recuerdan, en el caso de perros y gatos, estos animales son parasitados por tres géneros de escodosis. El más importante, el más común, es dividir el carnívoro. Este es con el que vamos a estar batallando continuamente. Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 especies de teña. La teña hidratígera, la teña hidratígera, la teña teñaiforbis, la teñaobis, la teña pisiformis, la teña multíceps, multíceps y la teña multíceps cereales. ¿Qué pasa con todas ellas? Pues, si ustedes van a trabajar en zonas como esta, prácticamente ya no existen. ¿Cuál es la razón? Todas estas teñas utilizan hospederos intermediarios vertebrados, que ya no son accesibles para los animales, para los perros o los gatos. Y tampoco existe, en esta zona específicamente, el equinocopos granuloso. Aquí la cuestión es, y no sé si no, no son ustedes, una de las consignas que debemos de tener, y ustedes particularmente como estudiantes, es que no existe nada escrito de dónde demonios van a ir a parar ustedes. Yo estoy seguro que ya a estas alturas, en estos semestres, ya algunos de ustedes tienen una idea de qué demonios es lo que quieren de esta carrera. ¿Tú a qué quieres dedicarte? A pequeñas especies. A pequeñas especies. Entonces, te cae perfectamente esto. ¿Sí? Pero, a ver, tú querido. ¿Eh? A caballos. A caballos. Una historia totalmente amada. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia habrá entre lo que tú debas de hacer y lo que tú tienes que hacer? Pues, hay que prepararse. ¿Sí? Pero en el caso de que se van a dedicar a los caballos, no solamente es la preparación. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el círculo de los caballólogos? Para empezar, son mega empíricos. O sea, a pesar de que hay tanto conocimiento, hay un empíricismo increíble y hacen cosas sumamente raras. Entonces, ¿qué se necesita para entrarle a eso? Pues, para empezar, hay que pegarse al grupo. Hay que tratar de entrar en el círculo. Y después, a dejarse una gran cantidad de años, y a chichique. ¿Sí? Medio a aprender, que le empiecen a dar responsabilidades. Y un día después tratar de escalar en la pirámide. ¿Sí? Porque ahí, la pirámide de los caballólogos es una pirámide cerrada. Hay muy pocas cienes especializadas en esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues, es así como que la cubeta de los cangrejos. Alguien pretende escalar y le jalan las patas y lo tiran otra vez. Entonces, hay muy poca gente, se necesita hacer o tener una gran preparación para lograr ese punto. Y lo mismo pasa, no sé, con los que se dedican a cerros, los que se dedican a las aves. ¿Por qué? Porque son pirámides súper abiertas. Ayer les comentaba, un veterinario titulado, titulado para entrar a pollos, esto es de casetero. ¿A qué demonios es ser casetero? Pues, casi ser un peor. Me pagan sus ocho mil pesos mensuales si tiene suerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer para llegar a ser de los chinos? Pues, tienen que aprenderlo muy bien y capacitarse en esas aves. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Todos estos parásitos están restringidos a medio rural. Este está restringido a medio rural. Y, como les decía, estos han desaparecido de la zona. Y ya solo los van a encontrar si ustedes trabajan en el ambiente rural. Si, por ejemplo, tú vas a ser especialista en perros, pues depende de dónde vas a trabajar. ¿Sí? Porque hay egresados, por ejemplo, dentro de dos semanas, voy a ir a saludar a los egresados de los cabos. ¿Sí? Me invitaron a darles una plática a los egresados de los cabos. Es un núcleo así, bastante pequeño de veterinarios de Baja California del Sur, que viven en una realidad totalmente distinta a la que existe en esta zona. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Sus clientes no son mexicanos. Estos cuates trabajan para puros norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa con el cliente norteamericano? Está acostumbrado a pagar bien, pero está acostumbrado a que le den un servicio muy bueno también. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estos cuates que se prepararon aquí en el Distrito Federal? Pues se enfrentan enfermedades que no existen en el Distrito Federal y que tuvieron que aprenderse para poderlas manejar. Entonces, esto pasa con mucha de la información que van a recibir. Acá, ¿sí? Bueno, son parásitos del intestino delgado, de los perros y los gatos, de los perros y los gatos. Esta tabla ya la vimos y no confían absolutamente nada. Lo que me interesa es que queden con la conciencia de que, en general, las tenias y el equinococcus utilizan organismos vertebrados, ¿sí? Algunos muy grandes, como los bovinos, como hospederos intermediarios, en los que desarrollan cisticertos, cenduros o quistes hidratídicos. Y que la única condición de excepción, porque esto más o menos lo vimos en la única clase previa, la única excepción es dipilidio, ¿sí? ¿Qué usa dipilidio como hospedero intermediario? Usa las pulgas. Entonces, aquí tenemos que tener un buen conocimiento acerca de las pulgas, ya que en ellas se desarrollan las bases de cisticertos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la situación. Así, entonces, perros y gatos son hospederos intermediarios. Entonces, tal vez aquí podemos agregar un chamaco, como hospedero definitivo de dipilidio, ¿sí? El humano puede alocar a dipilidios ritualmente y a las pulgas, las vacas, los borregos, cabras, ratas, ratones, cerdos, equinos, conejos y liebres, como hospederos intermediarios de estos éstos. Todo esto ya lo vimos hace dos o tres clases. Bueno, ¿qué pasa con los parásitos en los hospederos definitivos? Pues, la cestodosis como tal es un problema crónico en estos animales. ¿Qué va a ser importante aquí? El animal puede durar años infectados. De hecho, se puede estar infectando continuamente. Y lo único que va a perder son nutrientes. Pero debe quedar perfectamente claro. Los animales no se mueren de cestodosis. Son bien comunes las cestodosis. ¿Cuál es la más común? Dipilidio. De hecho, ese es el individuo a vencer. Y incluso podemos hablar de que no solo son frecuentes, sino son abundantes. ¿A qué me refiero con que pueden ser abundantes? Pues, aquí, en la zona de cotidia fiscal, hemos llegado a recuperar 1.600 dipilidiums del intestino de un solo gato. ¿Cómo le hizo el canifo gato para desarrollar 1.600 dipilidiums? Pues, se aplicó comiendo puigas. Entonces, siempre hay una correlación. Está muy gozo, seguro tiene dipilidium. Y si tiene muchas puigas, es probable que tiene una gran cantidad de dipilidiums. Entonces, muchas veces no lo vemos, o sencillamente lo confundimos con un problema de nutrición. Si está blanco, pero ¿a qué se debe estar negado? Pues, puede ser los parásitos o puede ser el tipo de dieta que lleva este individuo. Como ya lo señalé, los géneros se regionalizan. ¿Cuál es el que está en común en todos los ambientes? Dipilidium. ¿Por qué? Porque, pues, tal vez después de los demátodos, las pulgas se han, de hecho, muy por encima de los demátodos, las pulgas son uno de esos parásitos que hace que la gente invierta dinero en tratar de quitar parásitos. ¿Qué haces regularmente para quitar pulgas? Pues, hay gente que simplemente dice, tiene pulgas, baño a estar, porque se le quitan las pulgas. Pero lo bañaste y mañana ya tiene pulgas. ¿Es para la situación de espíritu? Fíjense, es un problema, ¿eh? Y esto, o sea, no solamente es, o sea, no solo es privativo de muchos veterinarios mexicanos ignorantes. También los géneros están igual. O sea, así como hay ignorantes aquí, hay ignorantes allá, hay gente que no se separa, que no le interesa mucho y que ahí va navegando. ¿Sí? ¿Qué se hace regularmente? ¿O qué debería de hacerse? Pues, mato las pulgas, te da más atajo todo lo que hay en el suelo. Entonces, ¿qué es lo más cómodo? Le aplicamos un antipulgas y le mandamos a las pulgas. Las pulgas son bien abusadas. Si es un insecticida residual, se espera a que pase el efecto residual y se sube la otra vez. ¿Sí? Entonces, sencillamente hay que pensar en el caso de las pulgas, que otra vez hay una pirámide. En la punta de la pirámide están los adultos, que solo son el 5% de la población total de pulgas. Entonces, si son el 5% y ustedes encontraron 50, ¿cuántas pulgas hay en el suelo? Pues va a haber miles de pulgas. Entonces, esto es un círculo vicioso. En la medida que no se ataca el problema integralmente, las pulgas van a seguir en ese lugar. Entonces, ¿dónde hay pulgas? Donde quiera hay pulgas. Ahora sí que hasta en las mejores familias se presenta el problema de las pulgas. Pero, ¿qué pasa con técnicas, por ejemplo, de equinococos? Esos solo se van a poder desarrollar en ambientes rurales. ¿Por qué? Porque se requiere, por ejemplo, que el perro, ¿qué se coma el perro? Quiere comerse un perro para tener una tenia multíceps multíceps. Que lo vimos hace una semana. Se tiene que comer el cerebro de un borrego. Si queremos que tenga tenia multíceps cereales, se tiene que comer el cadáver de un conejo. Si queremos que tenga tenia higatígena, se tiene que comer una lacerosa del hígado o un hígado o un hígado contaminado. Si queremos que tenga tenia visiporvis, un conejo. Si queremos que tenga tenia ovis, pues carne de borrego contaminada. ¿Será accesible carne de borrego para un perro? Pues a menos que compren un alimento megaprevio. Que dice, este alimento está formulado con carne de borrego. Y ya me ha acercado con la gente de esas fábricas. Y si efectivamente el alimento está formulado con carne de cordero. ¿Qué es lo que hacen? Pues me meten carne de animales de desecho. Pero finalmente es carne. O compran la carne en países en donde el valor de la carne es sumamente bajo. O sea, el costo de producción es sumamente bajo. Y sí lo permite. ¿Por qué? Porque finalmente ¿cuánto cuesta un kilo de alimento premio? Es carísimo. Es carísimo. O sea, puede costar cientos de pesos. Entonces, ¿cuánto cuesta un kilo de borrego en pie? En pie. No en barbacoa. No le vamos a servir su plato de barbacoa al perro. ¿18 pesos? 18 pesos. Y ya está caro, puede ser, no sé, hasta 26 pesos, tal vez. Es un precio a todo dar. Entonces, sí podemos formular el alimento de esa manera. Pero los animales, en condiciones naturales, no tienen ni acceso a la carne o a las plantas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Porque se trata de una condición esporádica. ¿Cómo adquirir tenia teniformis o tenia y gatígera acá? Porque eso sí vale la pena controlizarlo. La tenia y gatígera es la tenia de los gatos. Esa tenia sí la tenemos aquí en el conflicto de misterio. Los ratones. Y está en todas partes. Los ratones, exactamente. Entonces, gato, cazar ratón, ratón que tenga el cisticerco de la tenia y gatígera y desarrolla el pan. Entonces, eso sí puede ser más frecuente. Pero ahí está la otra bronca. En pequeñas especies, ¿con qué frecuencia llevan a los gatos al veterinario? O sea, hay que ver aquí la perspectiva, ¿eh? O sea, de la totalidad de la población de perros que hay en el país, ¿qué porcentaje creen que va al veterinario? ¿Qué? ¿Qué estás pasando? Como 10. Solo el 15% de los perros van al veterinario. ¿Y a qué van? Pues muchos mamás van a que los vacunen. Y ya jamás vuelven al veterinario. O los jefes, esa es otra historia. Porque esto ya está asociado a cierta cultura de los dueños de los perros. Entonces, la mayor parte de la población, ¿cómo concibe a su perro? Pues un cuate que ladra y le ayuda a avisar que hay cosas extrañas. ¿Sí? O lo tiene como objeto. Es más, algunos requerirían de que les vendieran el perro con un instructivo. O sea, ya tengo el perro, pero me compré Rottweiler para mi departamento de Linfonavid. O sea, al rato ellos van a estar en el pasillo y el Rottweiler va a estar en el departamento. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que ocurra esa cuestión. Entonces, aquí está un fenómeno muy interesante. Los perros van en base a la talla de los lugares donde vive la gente. Y por eso ven la ridiculeza esta de los chihuahuas. ¿Sí? Más chico el departamento, pues más chico el perro todavía. Y así es como han empezado a entrar los gatos. Pero todavía no hay una cultura del veterinario y el gato. Entonces, hay muy pocos gatos que son llevados al veterinario y que obviamente menos les diagnostican cosas como estas. ¿Sí? Entonces, hay potencial de zoonosis. ¿Sí? ¿Quién puede ser zoonótico? Dividido. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, también dijimos. Hay zoonosis producida por los metacéstodos. Equinococcus granulosos puede producir hidatidosis en los humanos. Y sí, existen esos datos. Y de hecho, no se los comenté en la clase de metacéstodosis, pero les puedo decir, aquí en Gotitlán se han diagnosticado casos de hidatidosis. Y es muy cercano. ¿Por qué? Porque la hidatidosis se presentó en veterinarios. Y veterinarios se conocen. Es escóso. Entonces, los diagnósticos fijaron ellos acá en la zona de Tepozotlán. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasa en Tepozotlán? ¿Qué pasa incluso aquí? Ustedes lo deben percibir. Esto era un rancho. ¿Qué ocurrió cuando se fundó este campus de la Tepozotlán? Esto ocurrió en 1980. Ustedes podían atravesarse la calle y encontraban rebanos de borreros. Pueden ir a ver a la gente que tenía cuerpos, que tenía caballos, que tenía vacas. Y eso se acabó. ¿Qué hay ahora? Pues, clavos, trailers y servicio colectivo que cada rato atorpella gente. Eso es lo que hay. ¿Ya desaparecieron los animales? Se tiene uno que meter más todavía o alejarse para poder ver esta cuestión. Pero aún en las otras áreas, esto tiende a desaparecer. De hecho, hay algunos egresados en la escuela que tienen sus clínicas, tienen sus consultorios, sus farmacias. Y han cambiado de trabajar la inseminación, de ver cerdos, de ver vacas, de ver caballos. Y se han tenido que volver a perder. ¿Por qué? Porque todo va cambiando. Y esto también se relaciona con los cambios de comportamiento en el padrón de las enfermedades parasitarias y de las enfermedades que regularmente se presentan. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, acabamos de hacer un estudio aquí en la zona de Acatepec. ¿Alguien de aquí vive en Acatepec? Es súper interesante Acatepec. Prácticamente, podemos decir, es una bomba de tiempo. Tiene dos millones de habitantes. No es una coincidencia que el presidente municipal de ese municipio sea actualmente el gobernador del Estado de México. El poder político que tiene Acatepec es impresionante. Se puede comparar con lo que ocurre con Ixtapalapa. Sí, tal vez entre Ixtapalapa y Ecatepec pueden definir de alguna manera las elecciones incluso presidenciales. ¿Por qué? Porque entre los dos suman cuatro millones de personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en Ecatepec? Hay medio rural. Es chistoso. Ustedes pueden pasar por esta carretera nueva que atraviesa ahí en tronca el circuito mexiquense. Y ven el campo de Acatepec. Ven una cantidad impresionante de traccionamientos. Y ven la zona de la cabecera. Entonces, ¿qué tenemos? Todos los contrastes. Medio rural, con parásitos de medio rural. Medio de traccionamiento, con parásitos de ciudad. ¿Sí? Entonces, es bien interesante para la gente que trabaja en esto. Porque, por ejemplo, las gentes que trabajan en el centro de control canino, han llegado a un punto en el que andan capturando perros y de repente capturan un coyote. ¿De dónde demonios salió el coyote? Pues bajó de la sierra. Entonces, es increíble esta cuestión. O sea, esto nos da una muestra en lo que es el ecosistema de este lugar. Bueno, ya vimos esto de las metas de S.O.12. Generalmente, digamos, son problemas clóricos. Son comunes los incertos. No son tan importantes. Aunque, como les decía, los enuros regularmente matan a los hospederos. Pero lo que nos interesa aquí es que los intermediarios soportadores de los metasésodos tendrán que ser comidos por los hospederos definitivos. Aquí, ¿cuál podría ser la parte importante? Pues con el sesto va a ser un codifilidio. La pulga es un hiperterrado muy común que fácilmente se desarrolla y que se transmite fácilmente en las milídeas. Entonces, hay que ver esto en perspectiva. Estos son los cisticercoides que se desarrollan en las pulgas. Es increíble lo que puede ocurrir dentro del cuerpo de la pulga. Una pulga de estas puede traer 30 a 40 cisticercoides. De manera que te comes la pulga y adquieres 40 milídeums simultáneamente. Por eso podemos hablar de un gato con 1.600 gusanos en el intestino. Pero lo que interesa aquí es esto. ¿Qué es esto? Pues, pulga, fase parasita. 5% de la población que se presenta en el perro, perdón, de una población total, el 5% de los organismos son formas adultas. Las demás son huevos, larvas o estados pupales. Entonces, ¿dónde se desarrolla esto? Se desarrolla en cualquier sitio donde se descanse un perro o un gato. Entonces, ¿dónde puede haber pulgas? ¿Puede haber pulgas en un tapete? De hecho, este es un tapete, es una alfombra. Estos huevos que se forman en la alfombra permiten acumular huevos, permiten acumular larvas y permiten hacer la cena de la larva. ¿Qué es esto? Es taca de pulga. Las larvas de las pulgas se alimentan con el extremito de la pulga. Por esta razón es súper interesante. Esta cosa come sangre y al mismo tiempo, si está comiendo, está replicando. La sangre que defeca y se seca, cae como escamas desprendiéndose del cuerpo. De esta manera, cuando el perro descansa y se está rascando, se está acicalando, funciona como un salero. De ese salero se caen los huevos. Y en este ambiente se desarrollan todos los estados evolutivos de la pulga. De manera que en el lugar donde repose, donde se acueste, ahí puede ser el sitio de crianza. Así que, tener la perrera del animal y tenerla sin limpiar, es generar un criadero de pulgas. Entonces, ¿con qué frecuencia la gente limpia las perreras? Pues ahí le pone, es más, hasta le pone su tapete. O le pone tapos, ahora para el frío. Así que están abrigados los estados larvarios, las pupas y el perro. Entonces, aquí es interesante esta cuestión porque esto ocurre en la perrera, ocurre en un sillón. De hecho, aquí es interesante ver el concepto de cómo se hace un sillón. ¿Qué es un sillón? Entonces, si le encueramos el sillón, son puros pedazos de madera. Bien fijados, con resortes y después tapizados. Pero si ustedes se digan, es más, eventualmente, a lo mejor hasta en su casa tienen esto, si ustedes se sientan en el sillón, se hacen unos huecos, como si fueran agujeros de las galaxias, en donde se puede perversar cualquier cosa. Más, si ustedes llegan a una casa, meten las manos en esos agujeros y puede aparecer hasta la cosa más comprometedora que se puedan imaginar. ¿Qué ocurre ahí? Pues ese lugar en el que se duerme el perro es un sitio de crianza de pulgas. Es más, nos ha tocado el caso de la cama de la persona ser el criadero de pulgas y una condición extrema, que el Moisés de una bebé de 40 días sea el sitio de crianza de las pulgas. ¿Cuál es la condición? Dejaron, en el caso de ese Moisés, que el gato durmiera de día en el Moisés mientras que se llevaban a la niña a la guardería para que la cuidaran. Entonces, ¿qué pasaba? En la noche se servía el banquete de sangre humana. O sea, las pulgas se alimentaban de la niña en la noche mientras que de día las llevaba la gata. Entonces, todas estas situaciones son sumamente comunes. Y el gran problema que se tiene es el cómo combatir a las pulgas. Si una gente le ve pulgas a su animal, ¿qué es lo que hace? Lo baño. Así como dijo la compañera, lo baño. Es más, voy y pregunto, ¿qué le tomo a mi perro para las pulgas? Y la pregunta es, bueno, ¿para las balas? ¿O para hacer que se quede mejor? ¿Para qué? Porque el concepto regular es, bueno, yo te voy a decir esto. ¿Qué va a hacer? Te van a matar a las pulgas adultas. ¿Pero qué va a pasar con los huevos, con las armas y con las pulgas? Nada. No se necesita tener un efecto que sea integral para poder llevar a cabo el control. Y desgraciadamente la gente es muy floja. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Pues yo quiero algo que sea bueno, bonito y muy barato. ¿Sí? No existe. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un esfuerzo humano, limpiando, y además el esfuerzo de gastar dinero para juntar a las pulgas y para tratar de evitar que nazcan más pulgas. ¿Sí? Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. Ya la siguiente vez terminamos este tema. Por lo pronto, trate... Ah, no. Antes de que se vaya. Vamos a hacer examen.